Para nosotros, como parte del gobierno argentino, es un enorme orgullo poder participar de este encuentro, contando nuestra experiencia, contando la experiencia del avance que ha tenido la Argentina en materia de identidad, para que hoy casi 40 millones de argentinos tengan un documento seguro, moderno, práctico, que lo reciben en su domicilio, como así también haber resuelto otro gran tema, que era el documento del viaje, conocido como pasaporte, en la cual hoy la Argentina es también un ejemplo a tomar. Primero por la incorporación de tecnología y después por las diferentes modalidades, desde un pasaporte ordinario que se entrega en 15 días, pasando por el pasaporte express que se entrega en 48 horas, y el pasaporte al instante que hoy se hace en 5 lugares diferentes de la República Argentina, donde el ciudadano en 30 minutos se lleva este documento de viaje sin ningún tipo de inconveniente. Es sorprendente el avance que hemos tenido en estos 5 años. Recordemos cuál era el estado y las dificultades que atravesaba el ciudadano común para hacer un documento o para obtener un documento de viaje. Bueno, eso ha quedado como parte del pasado. Y por supuesto que esto ha tenido que ver primero con la decisión política de la Presidenta de la República, de llevar adelante este proceso de transformación, y por supuesto de un equipo de atrás comprometido que ha sido capaz de aceptar el desafío y poder darle una solución a millones de argentinos. Estamos dentro de los 30 países que tienen los pasaportes más modernos y más seguros del mundo.